Cada página del libro que escribimos o vivimos Hará perdurar la felicidad, un acorde en cada mano Coloreando los espacios, un breve sonar que flota en el mar No se viene a donde ir, ni para que, sé que es así No hay nada mejor que el viaje No se viene a donde ir, ni para que, sé que es así No hay nada mejor que el viaje Cada vez que te vuelvo a ver la complicidad y la conexión es tan natural Casi irreal Cada vez que te vuelvo a ver la complicidad y la conexión es tan natural Casi irreal Música Este es el ritmo de la vida Después de este largo viaje Se viene a donde ir, ni para que, sé que es así Música 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 Música